cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá continuamos compartiendo conceptos y enseñanzas de bondad con la bondad se crea un buen ambiente social dios ama al dador alegre si usted y yo somos buenos el mundo tiene dos pícaros menos oiga y qué cantidad de pícaros que aparecen por ahí o yo hay que cuidarse mucho cuidarse mucho bueno hay que escuchar desiderata hay que cuidarse pero de todas maneras también hay personas bondadosas pero de todas maneras hay que estar muy muy prevenidos y cuidarse no si tiene corazón de cordero no ande entre lobos y hay personas que de verdad tienen corazón de cordero y se encuentran con unos lobos uy dios mío el mundo que le rodea es construido por usted desde su corazón la gente a su alrededor espera su bondad eso es lo que espera la gente a su alrededor su bondad muy bien soy digamos que un lector que siempre que encuentra algo que le gusta lo comparte con los oyentes de esta columna a mí me parece que ese es un trabajo noble y es digno y es importante y yo por lo menos lo veo con ese enfoque yo digo yo encuentro artículos en todo tipo de publicaciones y lo leo porque tengo el hábito de la lectura y digo cuántas personas que me escuchan en bogotá en colombia y en el mundo no vieron el artículo porque a lo mejor muchas de ellas si lo hubieran visto lo habrían leído pero de todas maneras aun cuando lo hayan leído yo lo comparto de nuevo para recordarlo pero hay muchísimas personas que por falta de tiempo o que por falta de hábito o porque no encontraron la oportunidad o porque no vieron el artículo porque no les interesó lo dejaron pasar entonces en el fondo mi trabajo consiste en ver esos artículos que a mí me gustan yo los leo y después los comparto con los oyentes y reitero a mí me parece que es una tarea noble y que es buena porque yo lo único que quiero con esta columna es hacer cosas que le sirvan a los oyentes como yo agradezco tanto cada enseñanza que me dan a mí le agradezco infinitamente yo soy muy agradecido sobre todo con la enseñanza porque a mí lo que me descresta de un ser humano no es la riqueza económica sino su riqueza intelectual, personal, social eso es lo que a mí realmente me impresiona y me atrae de una persona bueno entonces hay un artículo de la doctora Paula López en esa excelente revista que es semana que dice espera más de lo que recibe el mundo emocional es un mundo transaccional escuche esto con mucha atención llene sus manantiales interiores y decore su propio jardín no espere a que le traigan flores espera más de lo que recibe el mundo emocional es un mundo transaccional ¿ha sentido usted que se ha vaciado por dentro para dar de usted lo mejor haciendo hasta lo imposible por llenar a quienes ama hasta el punto de sentir que los demás le quedan debiendo? el mundo emocional también es un mundo transaccional es decir que usted tiene un universo sentimental un banco interior en el cual usted deposita y retira de igual modo que lo hace en el mundo material en el momento que usted establece un vínculo emocional con una persona cuando nacen sus hijos cuando se casa cuando comienza una amistad una relación sentimental se abre esa cuenta en el banco del amor ¿qué pasa entonces cuando usted da más de lo que recibe? sucede exactamente lo mismo que cuando gasta más de lo que deposita en su cuenta es importante revisar su balance y abrir los ojos para ver cómo se encuentra su capital emocional si está derrochando si está sobregirado si aún tiene fondos o si su saldo está en rojo ese romanticismo cínico que nos muestra en las canciones de amor o en las telenovelas de aquel amor incondicional que todo lo da sin esperar nada a cambio ¿no es real? es más bien un amor enfermo un amor mal sano un amor que en lugar de construir destruye si eso puede ocurrir ¿no? usted da y da amor y no le devuelven nada no le tiran carta como dicen los que juegan tute no le dan participación pero yo ese tema del amor lo resolví hace mucho rato yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida eso es lo que hay que hacer usted no puede estar mendigando y suplicando para que le den amor el amor nace o no nace punto y si no nace ¿qué hace ahí? deje de estar acostumbrándose a esa persona y váyase y busque otra que debe haberla lo que no se da muchas veces es porque no conviene se muestra como un príncipe como decía el papá de una amiga mía que se llama Sofía Zula cada vez que llegaba un príncipe de esos a una casa decía oiga ¿qué defectos tendrá este arcángel? todos tenemos defectos pero hay gente que los tapa no es auténtica y no se muestra como es y cuando una relación amorosa es una comedia ese matrimonio puede terminar en tragedia continúa la información piense por un momento cómo se comportan los hijos tiranos de aquellos padres que lo dan todo en exceso sin exigir ningún tipo de reciprocidad aquellos hijos que desde pequeños se sienten merecedores de un amor sin límite y que se vuelven pequeños emperadores de sus padres quienes a su vez se doblegan por proveerles todo lo que puedan y aún hasta aquello que no pueden si existen ese tipo de hijos claro que existen están en todas partes los pequeños tiranos amese usted primero nadie sabe su valor si usted no se los enseña en una relación de pareja ¿cómo se comporta aquel quien recibe un amor sin límites de esos amores que todo lo perdonan todo lo aceptan todo lo pasan y todo lo olvidan? ¿cómo reacciona esa persona? la consecuencia para aquel que vive en bancarrota emocional es lo que le va a llegar pues se arruina sentimentalmente dándolo todo hasta quedarse sin nada para sí mismo es la desolación y autoaniquilación lo que va a vivir el supuesto llamado amor incondicional es sinónimo de un amor desregulado desequilibrado y enfermo pues la madurez emocional se alcanza al darse al otro respetándose y amándose primero en una relación en la cual la dignidad del que ama no es negociable oiga y otra cosa que yo francamente no soporto son esas mujeres que se creen absolutamente irresistibles había un personaje que se llamaba Kung Fu Kung Fu y un día ese personaje le pegó una cachetada a un joven muy lindo y creo que le rompió la nariz por soberbio por irrespetuoso por abusivo e hizo una reflexión sobre ese lindo joven le dijo el problema de la belleza física es que no solo esclaviza al que la tiene sino pasa algo peor muchas veces esclaviza a los demás entonces es terrible cuando una persona se cree absolutamente irresistible las personas que se entregan al otro tornándose víctimas emocionales que se secan por dentro de tanto dar sin recibir nada a cambio o al menos no reciben en la medida en la que dan por alguna extraña razón terminan siendo despreciadas por sus victimarios emocionales arrastran de tal modo su dignidad que el otro termina recibiendo un amor en exceso de esos que hostiga que empalaga y que termina por ser repudiado anularse como ser humano justificando todo por amor constituye una dependencia emocional así como hay personas que dependen de las drogas otras del alcohol otras del amor incondicional es decir del apego emocional la verdadera iluminación espiritual se alcanza cuando somos capaces de amar sin apego sin asfixia sin que duela sin mendigar afecto ni compañía y mucho menos empatía el amor maduro es aquel que lo lleva a la realización personal a través de vivir un vínculo basado en valores todas las religiones transmiten mensajes de amor compasión empatía perdón tolerancia honestidad generosidad pero si las personas tratan de vivir estos valores espirituales sin anteponer el respeto al otro estos valores pierden su función y dan paso al conflicto el mundo está lleno de personas que intentan exigir amor con una escopeta también está lleno de árboles que pretenden cosechar frutos que nunca sembraron por eso usted debe hacer su contabilidad periódicamente y ver cómo está su cuenta del amor cuánto deposita y cuánto recibe no yo deposito mucho y no recibo nada y también hay hombres que se creen irresistibles dice que porque son muy bonitos para mí ese tema de la belleza física tiene que ser equilibrado con una gran espiritualidad con un conocimiento con un estudio con no confiar únicamente en el tema físico porque entre otras cosas eso pasa continúa la información examine con el escáner de su alma cada una de sus relaciones cada uno de sus vínculos emocionales y verifique cómo están los balances del amor haga su estado de pérdidas y ganancias y si encuentra ese equilibrio en algunas relaciones es el momento de sentarse y tener una conversación primero con usted mismo y después con esa persona para poner las cosas en orden si decirle oiga yo no hago sino dar y dar y dar y usted no da nada o lo único que da son problemas llegará el momento en el cual si no hace esta revisión de sus balances en las cuentas del amor podrá caer en la bancarrota emocional y esto lo llevará a la desolación y al quebranto el amor y la ternura que usted da a los demás es el mejor antídoto contra la soledad esta importantísima autora dice mi píldora para su alma cuando usted llora muchas veces el mismo dolor pregúntese qué acciones se está tomando para construir su felicidad y su libertad interior pues si no cambia su ruta sus lágrimas se volverán un río que inundará el mismo pozo del dolor ay gracias a la doctora Paula por estos conocimientos absolutamente maravillosos a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo incluso a Paula me puede escribir conferencista germandias arroba hotmail punto com si alguien me está escuchando y conoce a Paula dígale que le envío un gran abrazo y un gran saludo y que le voy a regalar el resumen de mi libro e incluso mi libro entero bueno mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 75 567 un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa es un gran abrazo es un gran abrazo un gran abrazo